No, que está traducido, que para mí es el punto más... Va a caer en todas las trampas posibles. Perfecto. Que es que... que... que esté traducido, porque traducir sobre la marcha, personalmente, no me gusta. A ver, que sea más largo o más corto que... no... No me importa, porque yo suelo preferir las cosas más condensadas. O sea, yo me lo paso bien con un juego de 50 que con un juego de 8. Para que nos entendamos, ¿sabes? Mientras que la historia esté bien contada y no sea rollo... Relleno, entre comillas. Que por lo que me estás diciendo, no es el caso. Ah, pues perfecto, entonces. Pues... Le daremos un tiento. Le daremos un tiento. Quizá no después de Skyrim, porque yo soy de aborrecer rápido según qué cosas. Pero... Posiblemente le demos un tiento. Tardo o temprano. O sea, más que nada... Por no... Cansarme, ¿sabes? Porque yo... Yo soy de cansarme de mecánicas bastante... Rápido, entre comillas. Todo depende de cómo de condensadas estén. ¿Qué? Tienes, tiendes. Y el que creo es... Tendiendo. Tendiendo. Básicamente No, pero si me programa con Skyrim Normalmente no es el progreso De hecho, a mí lo que me gusta de Skyrim Sobre todo Sobre todo Por encima de todo Es el progreso Que todas estas habilidades Todo lo de ir subiendo poco a poco Todo Es lo que más me gusta Porque es lo que más me engancha El saber que Que cada cosa que hagas Conlleva algo Una cosa que no me gusta nada del PC Es que cada por tres pulse sin querer Esta tecla Y es como Que no quiero joder nada Ah, vale, vale Yo es que no me hago build Como tal O sea, yo voy sobre la marcha Según me va apeteciendo Por eso dentro de Los juegos de rol Comillas Este es uno de los que más me encaja a mí Porque Puedes variar tu forma de jugar Súper rápido Rollo Simplemente Que te has cansado de una mecánica Usa otra Porque por ejemplo Ahora estoy a una mano Y con curación Pero No ha habido directos enteros Que he estado Full magia A mí sin embargo No me gusta que me limiten Me gusta los colores O sea, me gusta los colores A mí no me gustan los retos O sea, yo juego por Pasarlo bien Por ejemplo Hay gente que Que ve Dark Souls Como Como algo que Todo jugador Te pongo el ejemplo, ¿vale? Solamente Como Un punto de ejemplo De cosas que tendrías que pasarte Una vez en la vida Y yo lo veo como Algo totalmente innecesario Por ejemplo Hostia, volando Lo mato porque me voy a perder No creo que No creo que Kueven No creo Y ya No sé Y ya No sé ¡Suscríbete! 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 O sea, yo juego para pasármelo bien Y como muchísimo Tener ese momento de Voy a... Voy a hacer hoy El momento arquería Y quedarme como arquero todo un directo Por ejemplo, o voy a no sé qué O voy a no sé cuál Y tener Cientos de horas en una sola partida Y no... Y no limitarme A... A estar creando todo el rato Cosas ¿Sabes? Todo el rato partidas Porque sí que es cierto que... Que yo lo entiendo, repito Que hay un montón de jugadores De este tipo de juegos que... Que hacen una partida Y... Y hacen... Capas de la tormenta Y al mismo tiempo Siendo solamente arquero Otro... Otra partida En el que va a dos manos Y hace no sé qué Pero a mí personalmente Eso me aburre Porque una vez que Yo ya me sé La historia Yo soy de los que no rejuegan O si rejuega Es porque me guste mucho Alguna mecánica concreta Y... O si rejuega O sea, que se parece más al estilo fallout En ese aspecto Fallout Hablando fallout Antiguo, entre comillas En plan, como el 3, el New Vegas y todos estos Vale Y a ver si la mecánica como tal Está bien O sea, está bien Solo que No sé, por ejemplo Con lo que me acabas de explicar Me da que me pasaría un poco Como con los fallouts antiguos Que llegaría un momento En el que no vería tanta mejora Y rusearía lo máximo posible Para quitármelo en medio Y decir La historia está bien Eso me pasó Creo que con el fallout 3 Que ya llegó un momento En el que Sabía que podía llegar al final Con lo que tenía Que si quería podía subir un poco más Pero que ya podía llegar al fin Y me dije a mí mismo Pues vamos a hacer la La ruseada Y me terminé el juego Y... Está chiquito Que puerta Y tengo pendientes Por pasarme el New Vegas Que lo tengo también Lo tengo también Por ahí Pero estoy pendiente De... De que cuando lo haga Poner el mod este Para que vaya bien Porque el New Vegas Funciona como la putísima mierda En PC Pues... No voy a decir... Cosas concretas Pero... Cuando conoces... A la RNC Que... Que tienes... Que el primer sitio Así importante Tienes una estatua Dándose la mano Con... Uno del RNC Con otra persona Ahí Por lo que sea Yo Que puedo jugar en Ultra A bastantes cositas Ahí Diez fotogramas por segundo Diez Ni siquiera treinta Diez Claro no Por eso... Por eso digo Que le daré Otra oportunidad Pero con modificaciones Porque te lo juro Me... Me dio mucha rabia ¿Eh? Porque el... 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 El New Vegas Concretamente Es... Para mi Un recuerdo muy fuerte De infancia El New Vegas No lo tengo No lo tengo En Steam El... New Vegas Lo tengo En la Epic Porque lo dieron Gratis Con todos Los DLCs No, no, no No, no Es que he escuchado algo De... Ahí he escuchado He leído algo De como Skyrim Así que... Me acuerdo de lo que me has dicho De... De Steam antes Por eso recalco Sí, pero no va a pagar Tres pavos Cuando ya lo tengo La verdad Aunque sea Tres pavos Es un mal gasto De dinero Ah, vale Sí, no Yo te lo digo Por si acaso La explicación Que ibas a dar Iba a ser Para Steam Por eso Lo recalcado ¿Pero estoy yo? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Cosa que no se actualice Automáticamente Para mí Ya deja de existir Porque me olvido Básicamente ¿Qué necesitas, bardo? No me gusta Aceptar órdenes De un muchacho Pero necesito Los estudiosos de... ¿Has probado a empuñarla? ¿No es sobrecogedora La forma en que parece Moldearse en tu mano? Aquí está tu oro Ahora solo necesitamos El pomo Y los fragmentos Del filo Estaré encargándome Del muchacho Vale O sea, porque... A ver, al final Lo que te digo Yo... Yo... Por encima de todo Siempre he sido jugador de... De... De consola Por lo único que... Literalmente La única diferencia Que yo he notado Jugando a PC Es que tengo más problemas Y que carga más rápido Porque tengo un SSD Ya está Porque como no modifico Nada nunca Porque no me gusta A mí me gusta jugar Sí, en PC siempre He tenido más problemas Siempre he tenido Siempre he tenido Todo está actualizado Todo O sea A ver A mí me hace gracia Tío Siempre que digo Que tengo más problemas Todo el mundo me dice ¿Pero cómo puede ser eso? Pero siempre que En algún momento En YouTube Ha salido algún clip mío De Tío, ¿cómo puede ser Que esto esté roto? Siempre los comentarios Es que claro Necesitas Necesitas El mod tal O la modificación No sé qué Para evitar no sé cuál O... Y es en plan Tío, entonces sí Está roto Funciona mal Solo que la comunidad La apoya Ya está Pero una cosa No quita la otra Pero yo no he tenido Ningún problema En consolas Nunca Pero vamos Que lo mismo te digo De Bethesda Que lo mismo te digo De Ubisoft Yo he jugado Far Cry De salida Y Assassin's Creed De salida Coño, el... ¿Cuál fue? El Valhalla El Valhalla Me lo pasé yo De salida Solo tuve Un bug Uno En consola En PlayStation 4 En consola en PlayStation 4 ¡Gracias!